Lecturas en voz alta, franja de cine y encuentros con autores son algunas de las actividades de las que usted podrá disfrutar en Un Libro 2018. La literatura, la música, el arte y la cultura se unirán en Un Libro 2018. Este año la feria contará con invitados internacionales como Leonardo Padura, Federico Bianchini, Abel Basti, Laura Niembro y Fernando Galván. Un libro no sería lo mismo sin sus asistentes y expositores. Hablamos con algunos de ellos y nos contaron sobre sus experiencias y expectativas. Siempre la expectativa es de poder llegar a más público, que la gente conozca mucho más e incentivar el amor por la lectura, por los libros, que los niños de hoy en día le tomen más amor a esa parte de aprender toda la cultura. Es importantísimo uno tener en cuenta que cada libro que uno lee es como una edificación que uno recibe. Me motiva a venir porque una de mis pasiones es leer y es algo que también me exige para la carrera y también para crecer más en el ámbito de como escritora. La temática que escogimos y que vamos a abordar tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, que se les conoce como los ODS. Mucha gente está asistiendo, está viniendo. Fíjate que es el primer día y los auditorios han estado llenos. Este año tenemos al escritor Leonardo Padura, lo mismo que Pedro Abad y su hija. Los objetivos de desarrollo sostenible están divididos en tres ejes, crecimiento económico, protección del medio ambiente e inclusión social. Entonces una cosa que es interesante es que en cada uno de esos ejes hay una serie de conferencistas. La Feria del Libro tendrá lugar en la Universidad Autónoma de Bucaramanga del 27 de agosto al 1 de septiembre.